La Samsung Galaxy Camera es un nuevo concepto dentro del segmento de las cámaras compactas. Su sistema operativo Android, su pantalla de casi 5 pulgadas y su zoom de 21 aumentos convierten esta cámara en una de las más novedosas del sector. Su tamaño y agarre van a interferir a veces a la hora de disparar, pero su diseño es moderno y muy vistoso. Dentro de los modos de disparo, manual y semiautomático, vamos a poder elegir los parámetros de un modo original, pero bajo mi punto de vista poco efectivo. A pesar de todo, disparar con una pantalla tan grande y de tan buena calidad es toda una experiencia. Para los Smart Modes o modos de disparo, vamos a tener un amplio abanico donde elegir, exactamente hasta química. Modo macro, panorámico, nocturno, HDR o tono rico, entre otros. Todos los modos funcionan muy bien, incluso algunos espectacularmente bien. El problema reside en que son tan automáticos que muchas veces se echa en falta al poder hacer este tipo de tomas de forma más controlada y manual. Dentro del apartado de vídeo, el cual encontraremos en la misma aplicación que el de fotografía, vamos a poder elegir entre diferentes formatos, pero el de 1920x1080 a 30 fotogramas por segundo y el slow motion a 720x480 a 120 fotogramas por segundo son los que merecen más la pena ser nombrados. Este último modo, como podéis ver, puede generar vídeos curiosos, pero debido a su baja calidad, no deja de ser un entretenimiento más. Por último, vamos a hablar de su sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean. Gracias a este sistema operativo, podemos instalar todas las aplicaciones que podríamos instalar en cualquier smartphone o tablet. En este caso, yo me he decantado por editar una fotografía con Snapsheet para, posteriormente, subirla a Instagram. Además de todo esto, siempre podréis instalar otro tipo de aplicaciones que no tengan nada que ver con fotografía, como por ejemplo jugar a Angry Birds o hablar con el Skype.